desde la zona metropolitana y municipios conurbados, a fin de contribuir a la disminución de los índices de desigualdad y pobreza. El ingreso básico ciudadano contempla los programas de seguridad social y pensiones y sustituiría a programas sociales que tienen una baja o nula efectividad en el combate a la pobreza. La política que estamos implementando es beneficiar a familias que actualmente están beneficiadas con programas sociales pero reciben menos de lo que deberían actuar y la burocracia y los institutos y las secretarías son las que finalmente contienen una cantidad importante del gasto corriente. El ingreso básico ciudadano sería el eje de una política social sin clientelismo, sin asistencialismo con una clara visión que además no es nueva en muchas partes del mundo funciona fundamentalmente en países de corte social demócrata y tratan de funcionar bien no es una copia estralógica sino una aplicación y adaptación que creo se requiere. Obviamente el tema de seguridad, la policía de barro y las colonias ahora que he estado yo en la delegación tenemos una limitante para poder resolver el problema de la seguridad no tenemos mando, la policía no nos obedece, podemos tener coadyuvancia, mandarles escritos, solicitarles apoyo pero no tiene el jefe delegacional ninguna autoridad, atribución o competencia sobre los órganos coercitivos de seguridad pública y las alcaldías futuras que a partir del 2018 se constituirán tampoco la tienen por eso nosotros en este documento planteamos alternativas como poder operar desde la alcaldía con policías de barrio Colombia así como el tercer punto la movilidad urbana alternativa priorizar, se escuche bien, priorizar el transporte colectivo público sobre el privado un transporte público digno y eficiente que toma como ejes al metro, al metrobús a los monorrieles eléctricos o a las ciclovías y concluir la sustitución toda de este servicio que está en malas condiciones en algunas partes y que son contaminantes, se puede sustituir y tenemos que continuar con los planes y programas que han sido exitosos en este propósito pero también el tema que a mí me preocupa que está dentro de los 10 ejes que he seleccionado es el combate a la corrupción es establecer obviamente la Fiscalía Superior Ciudadanizada impulsar la figura de Contralores Ciudadanos ya lo estamos haciendo aquí en la delegación sin embargo con limitantes por la falta de competencia y reglas claras en materia jurídica pero tenemos que adoptar las mejores prácticas internacionales de gobierno abierto y empoderamiento ciudadano en el combate a la corrupción la declaración obviamente 3 que es obligatoria y otras medidas que estamos refiriendo en el libro el cuarto orden de gobierno en el Valle de México es decir, un nivel de gobierno metropolitano para la coordinación de políticas públicas, de desarrollo urbano y para atender de manera eficiente los servicios públicos que mayor demanda la ciudadanía un tema que nadie toque y que es gravísimo es el de la salud tengo amigos, doctores, expertos, especialistas que me han comentado cómo se genera un problema severo en la ciudad por el tema de la salud y por eso estas políticas del cuarto orden de gobierno tienen que ver no sólo con seguridad, movilidad sino también con educación y salud porque tenemos que considerar que es un cuarto orden de gobierno ya en el Valle de México y requiere de acuerdos entre gobiernos estatales, gobierno federal gobiernos municipales, gobiernos delegacionales es un trabajo enorme el que se tiene que hacer en esta materia pero que ya llegó la hora de implementarlo con urgencia hay subsecretarías metropolitanas hay esfuerzos de actitudes metropolitanas pero que no han generado todavía la certeza de su aplicación la ciudad capital inteligente con apoyo en el uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación impulsar a la ciudad de México como una auténtica ciudad inteligente con estándares internacionales de manera destacada en el tema de movilidad seguridad pública, protección civil cultura, turismo que somos